para que la audiencia y también la gente en la mesa este es el momento para que la gente pueda expresarse puede adrenar porque es el momento donde decimos atención vecino es el momento para que usted pueda decirle a su vecino lo que usted quiera amores todo el mundo tiene vecinos y todo el mundo tiene un problema en el residencial en la casa en el barrio es un momento para drenar la misión de su brechadera atienda a su marido atienda a sus cartones porque entonces está descuidando los cartones suyos porque está brechando más afuera pero en qué momento la brecha y como fue que ella consiguió su corte para cambiar la guagua y le dice que tú lo oigas amores no pero uno tiene oído con los otros vecinos también claro claro atención vecina yo sé que usted se levanta a las 6 de la mañana pero no barra esa hora que el cuarto mío está arriba ahí mamá si se oye todo a las 6 de la mañana eso es terrible señores por dios no me haga eso usted se levanta a las 6 que es en su casa y desde que yo me levanta y baja a las 9 ni están moviendo muebles porque le da un espíritu de limpieza de mover muebles a las 10 de la noche y uno queriendo se acotar en su casa en su cama tranquilo y se tirando agua y el suyo atención vecina atención vecina aunque usted salga temprano a las 6 de la mañana póngase los tacos al momento de salir si si se pone los tacos en la mañana y la vecina que hace ejercicio con la cuerda de la mañana atención vecino si usted no tiene con quien le suba la compra no yo no puedo yo no puedo yo sufro de la espalda vecina que de verdad si yo sufro de la espalda si usted no tiene quien le suba la compra venga ayúdame venga ayúdame vecino ayúdame usted puede no vecina no puedo que sufro de la espalda tengo una dedicación en la columna yo la tengo atención vecino saludos atención vecino atención vecino aunque usted entiende que usted toca bien el piano y canta bien lamento decirle que usted es así efe el secreto chale del man atención vecino saludo amigos vecino carajo porque usted coge a las 10 de la noche a canta caraoche con esa jodida bocina. Señores, Dios mío. Esa bocina ha hecho un daño. Ese espíritu de Yoba que se le mete a la gente, Dios mío. Yoba le van a tirar a la policía. Sí, yo ve de ahí, yo ve de ahí. Se le mete un veneno. ¡Atención, vecino! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Vecino! ¡Atención, vecino! ¡Vecino, vea! ¡Ey, Dios! ¡No, dime, dime, dime! ¡Ven, ven, ven! ¡Atención, vecino, vea, oiga! Ustedes tienen una maldita cotorra, ¿verdad? Tienen una cotorra. Oiga, la cotorra, si usted no se ha para dormir en la noche, se le pone una sábana, una vaina, prieta, para que no estén pitando. Es verdad. Oiga, mi Dios mío, el vecino que viene arriba, y tiene una maldita cotorra, que como a la dos... Oye lo que pasa, señor Guito. La cotorra. La cotorra. No se pierde los ojos. Tú ahí tienes que estar con los ojos abiertos. ¡Atención, vecino! ¡Pero cállate la boca! ¡Cállate! Oiga. Entonces... Apágale el micrófono, el carajo. Apágale el micrófono. Oiga, ya lo dejé trabajar, que no lo dejé hablar. Oiga, la cotorra. Tienen... Oiga, no cierran los ojos. Sí. Porque tienen abiertos todo el tiempo. Ajá, yo no sabía. Entonces, en la noche, para que puedan dormir, la gente le tira un trapo a la jaula, para que se ponga oscuro, y ella arruma. Pero el papá de vecino mío, él parece que no le ayuda a Immanuel a la cotorra. ¡Pero cállate! Y la cotorra son plebes. Entonces, él se pone, no le pone nada. Y él sigue a su madre, a la una de la mañana. ¡Pero cállate! A imitar todo lo que suena. Sí. A la una de la mañana. Es verdad, es verdad. ¡Pero cállate! ¡No, vecino! ¡Pero cállate! ¡Pero cállate! ¡Atención, vecino! ¡Saludos! ¡Oye, santo! ¡Saludos! ¡Atención, vecino! ¡Sí! ¡Oye! Retomando el tema de Aníbal de Peña. ¡Atención, vecino! ¡Diga usted! ¡Oye, ganaste! ¡Sí! ¡Ah, dígame! ¡Sí! Esto es muy importante. Aníbal de Peña tenía una emisora frente a Aceite Ámbar en Los Minas. Ok. ¡Wow! Y yo, tanto jovencito, de la época de Ñonguito, cuando yo pasaba por ahí, entraba a la emisora nada más por verlo a él, lo dulce, lo agradable, y además, que también tenía mi fibra de pervedencia también. Ok, perfecto. Y eso a mí también me ha impactado grandemente esta situación. Muchas gracias por la información. Gracias, gracias por su testimonio. ¡Atención, vecino! ¡Atención, vecino! ¡Atención, vecino! ¡No hagas tan duro, que mi esposa lo quita de noche! ¿Qué es lo que hace mofongo hoy? ¿Qué es lo que hace mofongo hoy? ¿Cómo dicen? ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué tosco! ¡Hacemos foco hoy! ¡Qué tosco! ¡Qué tosco! ¡Atención, vecina! ¡Está cocinando de noche! A la que vive arriba de mí. Sí. Agarre a su muchacho, encóndale a la patineta esa de... Es un lío. Mi amor, es ella al carajito se le coge a la una de la mañana con la patineta. ¡Ay, sí! Me tiene loca. Ay, no, señores de noche. Ok, gracias. Amori, le voy a quitar la computadora, Amori. ¡Atención, vecino! ¡Atención, vecino! El sazón cambia a los vecinos. ¡Ah! Sí. ¿Y por qué? Mira, no hay cosa más desagradable que una mujer que cocine malo. ¿Y por qué? El sazón huele mal. ¿A qué huele mal? ¿Qué huele mal? Sí, porque hay postes que huele mal. Hay postes que huele mal. Y se riega, se riega. Y se le peguen la ropa a la gente. Sí, sí, sí. Entonces ella te brinda comida de esa misma. No me brindes comida de esa vecina. Y saca mucho. Sí. Saca mucho y sirve mucho. Y se queda ahí. ¿Pruébalo, vecino? Igual, sí. Sí, sí. ¡Atención, vecino! Saludos. Buenas tardes. Saludos. ¡Atención, vecino! Saludos. Ahí mi madre que fue. Muy buenas tardes. Atención, vecino. 8-0-9-5-40-10-5. ¡Saludos! ¡Miren, no! Atención, vecina. Yo quiero saber a qué hora que te duermes. Porque yo llego a costo ahora y usted está despierta mirando por la ventana. Yo soy un hombre que vivo solo. Tengo una amiga y el amigo me dijo no, ahí está Alicia Ortega despierta. ¡Salud! 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 Le entiendo su informe. ¡Saludos! Alicia Ortega. ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Dios mío! ¡Salud! ¡Atención! ¡Atención, vecino! Cuando yo me saque el loto jamás cogeré el tapón que estoy cogiendo ahora mismo en la noche. ¡Ay! Muchos tapones en la noche que hay. ¿Y que tú vas a comprar un helicóptero? No, no hay forma. No, porque no va a trabajar, quizás. Ah, bueno. Quizás por eso, quizás. ¡Atención, vecinos! ¡Saludos! ¡Atención, vecinas! ¡Cuidado! Te gustan los animales. ¡Sí! Somos dog lovers. Te entendemos, mi amor. Pero tú no tienes un albergue. Es un apartamento que tú tienes. ¿Y cuántos perros tienes? ¡Ocho perros! No, no, así no. No, 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 no. Así no. No podemos, mi amor. ¡Háganla muda! Así no, no, así no. Hay que ser prudente, señor. ¿Qué? No, si no. Hay algún edificio que tiene restricciones con los temas animal. Pero abusan, abusan. Pero tú tienes ocho perros. Un apartamento pequeño. Tú eres un equipo de pelotas. ¿Pero qué? Muchos perros. ¡Atención, vecinas! ¡Ay! ¡Tú no tenías guardado! ¡En el corazón se les rebosa, amores! No, porque la realidad. ¡Tú no tenías guardado! ¡Atención, vecinas! Que se cree Mark Zuckerberg. ¿Mark Zuckerberg? Escribiendo la más mínima vaina en el grupo. Cualquier cosa, lo que sea, es por el grupo. ¡Sí! ¡Oye, esto, esto, esto! ¡Hermana! No escribas tantas vainas en el grupo. ¡Y los grupos hay que respetar! Son cosas que no tienen que ver con el condominio. No, que no es que... Cosas mínimas que no tienen que... Tú mismo lo puedes resolver. ¡Claro! Hay cosas que se pueden resolver. ¡Hasta hablar con el mismo vecino de frente! ¡Claro! Una quejadera y una vaina por el grupo, me tiene loca. ¡Yo no puedo ahora! ¡Atención, vecinos! Así mismo, no puedo ahora. No puedo. ¡Atención, vecinos! ¡Saludos! ¡Atención, vecinos! Recuerde que esta finca me la dio papá Dios y yo siembro todos los plátanos que a mí me dé la gana. ¡No se metan! ¡Espérate, espérate! ¡No se vayan! ¡Espérate, espérate! ¡No, espérate! Mi amor, tú tienes una finca, ¿verdad? ¡Exacto! Y entonces el vecino está atento a los plátanos que tú siembras. ¡Exactamente! Y es que tú siebras muchos plátanos. Él me da muchos plátanos, pero que a él no le importa. Y entonces tú siembras muchos plátanos en tu finca. ¡Exacto! ¡Ay, pero le gusta un plataneo! ¡Mama, te gusta un plataneo! ¡Te gusta una siembra! ¡Te gusta una siembra! ¡Yon con uqueo! ¡Ay, qué fina! ¡Atención, vecino! ¡Saludos! Yo quiero. ¡Atención, vecino! Sí. ¡Ay! La mujer mía es loca y lo ejerce. ¡Ándeme de lejito! ¡Venga a chequear para ver qué hay aquí! ¡Ándeme de lejito! ¡Qué loca! ¡Yo la conozco! Sí, porque se pasa, ñonguita la mujer. A hombre casado y cabecino, se me rompió un tubo. Sí, venga para que me resuelva tal cosa en mi casa. Oye, la ducha del baño se le daña y que uno vaya a resolverse. Y se paran en la puerta con un medio fondo por aquí arriba por los pechos y hablan. ¡Está con tu mujer ahí! ¡Mamá! ¡Ese es el mensaje criminal! ¡Atención, vecino! ¡Saludos! ¡Aló, yo sé, te tengo dos! ¡Dale! ¡Oye! ¡El mismo vecino! ¡Ajá! ¡El mismo vecino! ¡Atención, vecino! ¡Ajá! ¡Por favor, no ponga la bomba, no ponga la bomba directa que cuando se va la luz y llega, me dan un sudo que voy a brincar un día de la cama. ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Mamá! Yo sé que a su alarma porque, óyeme, uno durmiendo y al otro de la mañana está el alarma ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Guau, sí! La alarma de la casa y la alarma del vehículo es junta. Sí, 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 sí. Que le cambie la sensibilidad a la alarma, Dios mío. Que no deje dormir a nadie. ¡Ay, cuida tu lengua! ¡Cuida tu lengua! ¡Ay! Así le dijeron a un inmigrante en estos días. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Atención, vecino! ¡Buenas tardes! Mira, atención, vecino. A mí me gustan los perros y yo no los tengo por el olor. ¡Ay, Dios mío! ¡Bárbaro! Tú te vienes al lado y tienes dos perras y tienen catorce cachorros señores, 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 señores. Es un abuso, es un abuso. Sí, tiene razón el vecino. Es un abuso. Claro, porque usted mantiene su perro, usted tiene que también mantener la higiene. La higiene sobre todo para las personas que tienen perros. Y el que tiene perros y es responsable, sabe, que atender un perro como un niño, hay que cepillarlo los fines de semana, hay que bañarlo con tal champú, porque tienen esos perros. de donde duermen y a veces tienen, por ejemplo, si son casas, que tienen una casita fuera de fuera en el patio, eso hay que higienizar. Y hay perros que son aloqueteados. ¿Cómo aloqueteados? Sí, como que no cogen con botura. ¿Por qué? Nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Y te vuelan arriba. Arriba, sí. Y mientras más chiquitos son más te vuelan arriba. Perros locos, perros locos. ¿Qué? ¿Qué hay perros gajos? Gago, gago. Gago, 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 gago. ¡Atención vecino! ¡Saludos! ¡Atención vecina! ¡Ay, mamá! Por favor, yo sé cómo que se llama la ferretería de nosotros. Beato, Beato, Beato. Atención vecina. Donde Beato vende un asunto de plástico para poner debajo de la pata de la cama. No aguanto un rum 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 más en la madrugada. Señor, 300 pesos vale eso. Ponérselo en la cama. Menos, menos. Una ruedita que tiene un candado. Se le pone a la cama, se le pone a la lavadora, se le pone a la secadora. Sí, sí, yo sé lo que es. A la nevera para tú moverla y limpiarla. Señores, en esa ratradera, amores. No, mamá, mandame en ratradera. ¡Atención vecina! ¿Qué pasó? La lavadora en la secadora, por favor. La ropa, pésela. ¿Cómo? Sí. ¿Así? La ropa, la ropa, pésela. ¿Por qué? Sí, porque usted no pega una en la mardita secadora. Medio hora. Le levanta la tapa y la cierra. Si deja la lavadora y llega a la cocina, ella le tiene una atención a la lavadora y la suelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Atención vecino! ¡Saludos! ¡Anda, tía! ¡Buenas noches, chicos! ¿Cómo están? Mi amor, bendecidos. Dímelo. Sebastián de este lado. ¡Ay, Seba! ¡Ey, Sebastián! ¡Dale, Sebastián! ¡Sebastián! Sí, Sebastián. ¿Cuál es el problema conmigo? Sebastián, ¿no? No, que Rafaelito... Rafaelito es nuevo. Rafaelito no te conoce, Sebastián. Él es Sebasti... Ella, ella, él... ¡Ella, ella es Sebastián! ¡Es Sebastián! ¡Ah, ok! ¡Es Sebastián! ¡Y Sebastián, Ana también! ¡Sí! ¡Porque esto me da miedo! Oye, pastelito, oye. Sí, sí, dale, Sebastián. ¡Placer! Mira, ay, guay... ¡Ay, me voy a dar placer ahora! No, sí, te da... ¡Placer! No, mami, 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 cálmate, mami, espérate, mami. Escuche, óyame. Vaya un otorrino, por favor. Los otorrinos te tratan la nariz, el olfato. Y también, dejé de comprar ya la carne en carnicería, que esta vaina no se usa. Doña, la jodía carne casi todavía está manía. Y este maldito bajo sube, yo sé, la de mi apartamento. Sí. Esa carne podrida, ya que ves, la está comiendo. Y la lava con vinagre. Dios mío, qué pesce, qué bajo. No se pide por qué a jodgar, yo no sé qué es lo que ella hace. Se le echan los pesos, ni que... Entonces, oye, ahora, también vecina, el hosky que usted tiene es muy lindo. Sí. Con dos ojos, los ojos de diferentes colores. Sí. Pero póngale una clase de idioma, ese animal. ¿Cómo de idioma? Pero por qué se lo tiene. Arranca a la una de la mañana. Arranca a la una de la mañana. Saludos. Vimos la arregla ahora. Saludos. Atención, vecina. Sí, sí. Ay, ojalá y me esté escuchando. Ella te escucha. Usted compró esa guagua en diciembre. Ay. Estamos en septiembre. No es posible que tenga dos minutos, esperando que usted le dé para atrás y para adelante para el que hace bien. Así no, vecina. No, porque no sabe. Todavía no la ha cogido el pie. Ayuda, la calle tuya. Sí. Yo tuve una situación así, en un parqueo. ¿Qué le pasó, señorita? No, pero bueno, no fuera nada del otro mundo. Es un parqueo de una telefónica famosa del país. Yo llegué y había una señora que andaba con una guagua de esa grandísima. Sí. Doble cabina y con la cabina grande. Sí, una grandota. Esa. Entonces, ella tenía rato por parquearse. Ajá. Y yo me desmonto y la veo y le digo, doña, ¿qué es lo que le pasa? No, no, que me la brega. Digo, no, pues déme un segundito. Y ella me permitió y yo la terminé de parquear. Porque muchas veces son guaguas que no son de ella, sino del esposo. Sí, claro. O por alguna situación de la casa, el esposo, oye, llévate mi guagua. Sí, sí, sí. Entonces, no son muy dietras en el asunto del parqueo. Sí, hombre, además hay que entender que el expertise de las mujeres en el manejo muchas veces no es muy elevado. Eso se cura. ¿Cuál que se cura? El expertise. Sí, con té, con té, con té, de estilo. ¿Te he dado expertise a ti? Ah, oh, varias veces. Pero eso, eso de noche. ¿De expertise de la mujer? Cuando tú te comes una vaina, te da un expertise en el estómago. ¿Y qué tipo de expertise le ha dado a usted? No, pero leve. Leve, 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 leve. ¿Y qué usted recomienda para curar el expertise? Bébate. Bébate, sin azúcar, sin salado, sin sal, sin sal, de los dores. ¿Y en la familia suya suelo se hereda? Papi, a veces, a veces. ¿Le daba expertise a mí? Sí, sí, sí. ¿Y es que el aspecto? Expertista. El expertise. No, a papi, papi. Sí, tu papi es expertise. ¿Y es que el aspecto del cuerpo, el expertise a usted? Ay, hombre, mire. ¿Es la naturaleza? Es la naturaleza. A temprana edad, a temprana edad, sí, sí. Sí, que es la naturaleza. El que lleva el expertise, el que lleva el expertise así, por dentro, se tumba temprano. ¿A la naturaleza? A temprana edad, sí, sí. Señores, coma zanahoria, que es bueno para combatir el expertise para la naturaleza. Para la zanahoria. No me cuenta. Bueno, señores. Es el mismo golpe. ¡Sabroso! Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. ¡Sol 106.5!